Hola hermanos, estamos acá en la Iglesia Bautista y hoy no voy a preparar ningún tema, ¿no? Y hoy quería, muchos de los que saben, que son mis amigos, saben que no sé cantar, pero quería entonar una alabanza a mi padre y ayer como estaba medio afligido por las cosas que pasan y a veces no me alcanza el dinero y se rompen las cosas, ¿no? Y en vez de estar uno como disgustado, reclamando, decidí abrir la Biblia y la guitarra, que no sé tocar también muy bien, pero decidí cantarle una canción a mi padre, ¿no? Que sé que no lo hago bien porque no vocalizo, ¿no? Aquellos que saben, saben que sé lo que es más predicar. Y decidí escribir esta canción que no lo voy a hacer bien, sé, pero sé que lo voy a hacer para mi padre para agradecerle por todas las cosas que hace, ¿no? Amén. Y en Salmo 97, sí, me va a acompañar con la Mónica, mi señora, ahí, que en Salmo 97, versículo 9, y empezó hasta el versículo 12. Y la titulé ayer, ayer, ante la noche, los que amáis hacia abajo, ¿no? y mi señor Guatín. ¡Gracias! 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 la tierra, que es muy encantado sobre todo lo que yo sé, los que aman a Jehová aborrecer el mal, que es el mal a las almas del santo, de manos de los fríos, de nuestra vida, la luz está temblada para el mundo, alegrado justo en Jehová, y alabar la memoria de tu santidad, los que aman a Jehová aborrecer el mal, que es el mal a las almas del santo, los que aman a Jehová aborrecer el mal, que es el mal a las almas del santo, de manos de los renguidos, los que aman a Jehová aborrecer el mal, que es el mal a las almas del santo, alegrado justo en Jehová, y alabar la memoria de tu santidad, los que aman a Jehová aborrecer el mal, los que aman a Jehová aborrecer el mal, que es el mal a las almas del santo, total no pasa nada, y decidiendo doblar los brazos y seguir adelante, decir Jehová es santo, y si Jehová es santo, demanda santidad, y aquellos que vamos adelante no debemos doblar los brazos, y seguir, y no aferrarnos de él, y esto surgió de eso, de que a veces se cansa uno de tener acá esta misión, y las almas se pierden, y uno por más que pelea, vemos que todo parece que sigue igual, y decidí hacer eso, en medio del desierto, y se tomó una alabanza por mi parte, gracias, y tuvo un enseñado en la armonica atrás tocando, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, y más o menos. Está bien.